¡Niaaaaaaaauuuu! ¡Oh, que me choco! ¡Ahí los globitos! ¡Ahí los globitos! ¡Ahí los globitos! ¡Aquí arriba hay globos! Los globos, los globos, chavales Los globos importantes ¡Qué panas chavales! Hoy estamos en un nuevo video de Roblox y estamos de nuevo chicos en Sonic Speed Simulator ¡Opa dentro! ¡Qué panas chavales! ¿Cómo lo llevamos? ¡Feliz Halloween! ¡Skipper Bandara! ¡Qué panas chavales! Pues aquí estamos Aquí en el evento bubar Ya no vamos a hacerlo porque lo tenemos ya hecho Lo tenéis en descripción si queréis ver como lo hice Pero lo que venimos hoy chicos es a continuar Nuestros daily missions Aquí vamos a dar la daily Porque chavales estamos ahora mismo ya en el día 6 Hoy chicos nos van a dar 10 de los más para que tengamos Más chavos y más trails y más de todo ¿Vale? ¡Dos días nos quedan a más! ¡Dos días chicos! A ver que es la misión de hoy La misión de hoy pone aquí que tenemos que hacer 15.000 puntos En Tornado a Saúl ¡Chupao! ¡Chupao! Lo que tenemos que hacer es irnos A la zona de Tornado a Saúl ¿Vale? Que os lo he dicho siempre que está por aquí arriba Vamos a estar aquí muy cerca, aquí en la partijera ¡Hostia! Espera, espera, espera Que me voy, que me vierto, que me vierto Y aquí chavales, en este lado tenemos El Tornado a Saúl ¿Vale? Tenemos que hacer 15.000 puntos No creo que daremos mucho Así que lo que vamos a hacer es irnos Irnos para adentro Pero primero me voy a poner el mando Ya está, el mando activado ¡Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal! Venga chavales, vámonos para el torneo Saúl A hacer 15.000 puntitos, a ver Espera, me notará mucho eh ¡Au pa dentro! ¡Ya estamos aquí chavales! 15.000 puntos, mira Encima nos van a poner ahí los puntitos que debemos hacer y todo Venga date prisa Mira, 10 puntos por romper eso A lo mejor lo hacemos en una vuelta y todo eh Toma Esto nos da 15 puntitos, vale 15 puntitos Lo que voy a hacer es seguir disparando como un campeón Vale 94 Bueno, 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 bueno Esto va a ser una exhibición Hace ya mucho que no hago esto Pero bueno, aquí disparando No sé cuántos puntos haremos en cada vuelta Son 15.000 en total Vale, imagino que habrá que hacer 5 o 6 vueltas mínimo ¡Vamos! ¿Qué merece? ¿Vale la pena romper globos? Los globos creo que nos dan 15 Las anillas creo que nos daban 20 y tantos, 30 y tantos Así que quizás prime más lo de disparar, vale Pues si veis una zona en la que hay muchos globos Y decís globos o anillas Pues decís directamente o elegís los globos, vale De momento llevo unas casi 1.500 points Aquí en esta primera vuelta Quizás a lo mejor hacemos 2.000, 2.000 y algo ¡Oh, que me choco! ¡Ahí los globitos! ¡Ahí los globitos! Aquí arriba hay globos Los globos, los globos, chavales, los globos importantes ¡Ay, que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Aquí no hay globos! Aquí no estoy disparando nada Y es porque aquí no hay globos Bien, bien, bien 2.300 puntos, chicos A 15.000 A 6 o 7 vueltas Cada vuelta son 3 minutos y pico Pues sabéis, chavales, lo que tenemos que hacer Vale, como el tiempo es lo de menos Voy a intentar pillarme todas las anillas Porque me sigue sumando 2.500 puntos por vuelta, chavales Yo tengo los chavos del evento, ¿vale? Que es importante también He conseguido hacer buen tiempo Esto Bueno, venga, vamos a continuar Así tenemos que hacer, chavales Pues mira, 3.37 Vamos a tardar muy poquito, ¿eh? A 2.500 por vuelta Vamos a tardarla Bueno, chavales Como esto va a ser así Para ir para acá Siempre va a estar igual Cuando vaya llegando ya A la puntuación final ¿Vale? Me vengo para acá Así que nada, chavales Hasta ahora Una eternidad más tarde Vamos a ver cómo voy Que yo creo que ya estoy a punto, ¿eh? Vamos a darle aquí a kit Vamos a ver el daily A ver cómo vamos Bueno, 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 bueno Me quedan 1.200 1.261, ¿no? 1.261 Me queda nada, chavales Me queda nada Última vuelta Bueno, pues la última vuelta La voy a ver conmigo Voy a veniros conmigo, chicos A lo mejor consigo ya los puntos Y me dan el premio directamente Y podemos quitarlo antes de terminar No nos queda nada de puntos, chavales Vamos a morir Abejas Pichitos Uy No dejéis de disparar, chavales No dejéis de disparar Empezamos en looping Con 900 puntitos Ya nos queda nada Nos quedan 400, chavales Nos quedan un poquito Un poquito Imaginaos que cuando lleguemos a la puntuación Me aparecerá ya ahí que tengo ya La misión del daily hecha hoy O no O cuando termine, quizá Pues ya me he pasado de puntos Esto está hecho, chavales Esto está hecho, esto está hecho Esto está hecho No me quiero salir por si no me cuentan Sí, porque estoy seguro que si me salgo Tengo tanta buena suerte que no me contarán Así que Mejor ni me salgo Aquí en esta parte os aconsejo que vayáis por la parte de arriba Que hay muchos más muñequitos Muchos más bichos de estos Que nos dan 10 cada uno, 15, ¿vale? O sea, 15 nos dan las anillas Y 10 los muñecos estos perdés Así que cuando lleguéis a esa parte Hilo por la parte de arriba Que es mejor Estoy a puntico A puntico Como que no, como que no Te vas a enterar Robot Nish Venga, chavales, último de exceso Y ya terminamos el daily de hoy Venga, me han dado 500 No sé por qué No sé por qué me dan lo A lo mejor es por tiempo, quizá Ahí lo tenemos, chavales You have completed the initial Because the job ¡Dios mío! Vamos a quitar esta parte de aquí Bueno, chavales, me voy de aquí del tornado Y vamos a ver la última de las misiones, chicos A ver si mañana, a ver, me la dicen Players Mechanic Tiles a 20 minutos ¡Ah! ¡Ah! Mechanic Tiles Vale, vale, vale Lo único que tenemos que hacer mañana Será jugar 20 minutos Bueno, en 20 horas Jugar 20 minutos con Mechanic Tiles Y directamente ya nos contarás Bueno, la misión es topazes, chavales Y ahí, chavales Nuestro Day 6 ¡Ah! Perdonad Nuestro Day 6 completado, chicos ¡Ole, ole, ole! Y tenemos ya 10 slots más Ya tenemos 110 slots Para nuestros chaos y nuestras cositas ¡Da booty! ¡Da booty! Esto no lo han arreglado, ¿no? Esto sí que sin arreglarse La madre que los trajo Yo con mis 198 revés Que debería salir por aquí En el 80-85 Y no salgo Bueno, pues nada Pues nada ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, chavales Pues nada, me despido Hasta mañana Hasta el día 7 Y ya conseguiremos, chavales Nuestro Fake Metal Tales Así que nada, chicos Me despido de vosotros Hasta luego Hasta luego, ¿no? Hasta luego 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 Hasta luego